Al interior de su vivienda ubicada en la urbanización villadariana de Valledupar, el Mercastro se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento. De luto se encuentra una familia en el barrio villadariana sur de Valledupar luego que el Mercastro decidiera ponerle fin a su vida. El cuerpo de la víctima fue hallado la mañana de este lunes por sus familiares, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Castro era padre de dos hijos y al parecer sufría de depresión, situación que presuntamente lo llevaron a tomar la fatal decisión de acabar con su vida. Asimismo trascendió que laboraba en una ferretería en el centro de la ciudad. Llegó la gozadera Supergiro Cesar. Deposita las colillas de tus chances no ganadores o de cash y participa por el Combo 1, nevera, lavadora, comedor y cama. O el Combo 2, cava, asador, minicomponente y licor. O un bono de 200 mil en la app Supergiros móvil. Participa y gózate de estos premios. Aplica en términos y condiciones.